Ahí está. En noticias de última hora, como les decíamos, el famoso diputado, recuerden compartir, dale manita arriba y suscribirse a este canal, el Cheiro de México, el Cheiro más informado, se lanza en contra del presidente López Obrador y de Mejía Verdeja, y aquí vamos a hablar con la verdad, con los sustentos que pues van a tener nuestros dichos, porque es importante hablar con la mayor veracidad posible. Me extraña de Gerardo Fernández Noroña que oculte todo el panorama completo de lo que está pasando en Coahuila. Primero que nada, recuerden que el que hizo trampa en esta encuesta cuchareada, en el que se encuestaron a más de mil quinientas personas, resulta que de mil quinientas personas encuestadas vía telefónica por un grupo selecto de Mario Delgado, eso hay que remarcarlo, señalaron que iba a ganar Guadiana, puso en tercer lugar, a quien en todas las encuestas, como ya le hemos mostrado en el transcurso de este mes, no es algo nuevo, nosotros le hemos dado seguimiento a los videos. Entonces, en ese sentido, Albino Córdoba, el relevo natural era Ricardo Mejía Verdeja, le contradice Mario Delgado al presidente López Obrador, porque dice, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Queda Guadiana, el presidente dice, bueno, vamos a aceptar la encuesta, porque él es parte del movimiento Regeneración Nacional. Por otra parte, tenemos a el plan B, que es del presidente López Obrador, es Ricardo Mejía Verdeja, que en este caso no rompe la alianza, porque es una alianza a nivel nacional, Albino. Es decir, el PT va a nivel nacional con la cuarta transformación, y el día de hoy despotrican dos personajes al unísono, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña. ¿En contra de qué? Del plan B del presidente López Obrador, porque en la mañanera no mencionó a Guadiana. Y en ese sentido, el presidente sabe que, bueno, puede corregirse ese error garrafal que se comete. Dice Gerardo Fernández Noroña a través de su Twitter, que él no puede aceptar esta decisión que toma el PT, y que está molesto porque no lo tomó en cuenta la dirección del partido. Yo no puedo acompañar al PT en esta decisión de ir solo en Coahuila. Para mí, la unidad de la coalición, juntos haremos historia, es fundamental. Pero bueno, cuando no le favorecen los resultados, ¿qué es lo que hace Noroña? Despotricar en contra del presidente, como lo vamos a ver a continuación. Noroña le pidió, incluso, ni siquiera han empezado las encuestas, y Noroña le pidió al presidente que sacara las manos del proceso para elegir al candidato presidencial, sin ningún tipo de prueba. Albino Córdoba, te saludo con mucho gusto, y tú que estás allá en Coahuila, qué mejor para explicarnos este tema a detalle, porque se habla de una traición imperdonable por parte de Mejía Verdeja. Hola, ¿qué tal? Iber Alejandro, amigas, amigos que siguen la transmisión, mire, el asunto relacionado a Coahuila está definido. Me parece de mal gusto que salgan personajes como Noroña, que sin tener un puesto directivo, un cargo de dirección del Partido del Trabajo, pues salga a decir que esto no lo acompaña, porque si nos vamos a la realidad, el Partido del Trabajo tiene una dirigencia nacional, Noroña no deja de ser solamente un diputado, del Partido del Trabajo sí, que puede participar en las encuestas del 24, pues hasta lo pone en duda, porque entonces también habrá quien diga, pues es que no tiene los méritos suficientes para participar, incluso el Partido del Trabajo puede llevar otra propuesta, esto es como que salir a decir, o es Guadiana, o no es nadie, sino es traición, ¿por qué va a ser una traición? Si el asunto ni siquiera se cocinó de la noche a la mañana, este asunto, y lo dio a conocer el propio, la propia dirigencia nacional del Partido del Trabajo, esto se viene hablando, se viene negociando desde agosto, desde agosto, y la intención era llegar en unidad con Morena y con el Partido Verde, se rompe la alianza porque Mario Delgado quería imponer sí o sí a Luis Fernando Salazar, que a la postre es el coordinador de campaña de Guadiana, ¿qué factores intervienen en este, en este, en esta batalla que generó Mario Delgado por las encuestas que, que no concuerdan con Demoscopía, con Numeralia, con diferentes encuestas generadas en Coahuila, donde Ricardo Mejía Verdeja traía arriba del 30% en la intención del voto, por encima de Manolo Jiménez, que es el precandidato del PRI, muy por encima del, del PAN, y muy por encima del, el, del propio Guadiana. Armando Guadiana, Tijerina, aparecía hasta el quinto lugar en preferencias, o sea, trae saldos negativos, hombre. Esta situación que se, se vivió aquí en Coahuila, deja en claro que el plan B, si está en marcha, porque creo que Ricardo Mejía Verdeja, me parece más leal a la cuarta transformación, que Armando Guadiana, Tijerina, eh. Armando Guadiana aquí es conocido por ser amigo de los Moreira, por ser amigo, amigote de Miguel Ángel Riquelme Solís, el actual gobernador de Coahuila, emanado del PRI. Entonces, y tampoco se puede hablar de una, eh, de una traición, porque el Partido del Trabajo es parte de la coalición Juntos Hacemos Historia. Incluso, lo han estado, ya, ya empezaron los tiroteos de que no, pues así, este, va a dividir el voto. El que dividió el voto fue Mario Delgado, tomó una decisión apresurada, eh, se montó en su macho, pecó de soberbio, al no poder, siquiera, no poder, o sea, sí pudo, pero no quiso, no quiso dialogar con las bases morenistas. Voy a insistir siempre que el Consejo Político Estatal desconoció a Guadiana y desconoció a Mario Delgado. O sea, hay un conflicto interno. Entonces, emerge Ricardo Mejía Verdeja como una situación natural de, al, como una respuesta a la inconformidad manifiesta de los morenistas, no estoy hablando de lo personal, estoy hablando del morenismo en Coahuila. Requieren un candidato que no esté cercano a los Moreira, que no esté cercano al prianato. Y ese no era, no era Guadiana, digo, cuando lo nombró Mario Delgado, desató las inconformidades por todos lados en Coahuila. Que el Partido del Trabajo haya decidido postular a Ricardo Mejía Verdeja, pues yo lo veo como un candidato fuerte a Ricardo Mejía Verdeja. Tiene estructura, tiene presencia, y no, no, bueno, hasta donde yo le conozco, porque no es un conocido mío, es una persona congruente, ha aglutinado a diferentes grupos sociales acá en Coahuila, interesantes. Interesantes porque son liderazgos y son organizaciones civiles, y lo mismo se ha reunido con empresarios, con grupos de colonos, con la estructura de Morena, algo que Mario Delgado dejado tirado. Entonces, yo lo veo un candidato fuerte, yo creo que la alianza PRIAN-RD, pues va a tener la competencia directamente con Ricardo Mejía Verdeja, no con Armando Guadiana, y se corre el riesgo que Guadiana, al final de cuentas, tira la toalla. O sea, nada se puede descartar bajo un conocimiento fundado de lo que está pasando en Coahuila, porque, pues hablar en campaña, porque anda en campaña el compañero Noroña, pues es fácil. Aparte, no tenían por qué consultarlo. No es parte de los órganos de dirección del Partido del Trabajo. Puede ser integrante de la coordinación, de la vicecoordinación del PT en la Cámara de Diputados, pero no tienen, o sea, no se puede meter, el señor Beto Anaya, que es el profesor Beto Anaya, que es el dirigente nacional del Partido del Trabajo, declaró el día de ayer, cuando dieron nombramiento del precandidato a Ricardo Mejía Verdeja, que era una negociación que traían desde agosto. En todo caso, el que no cedió, o no quiso ceder, fue Mario Delgado. Mario Delgado tendrá un problema muy serio, ¿eh? Está bien que es amigo de Noroña, está bien que es amigo del Monri, porque también Monri intervino en este proceso. No olvidar que Armando Guadiana Tijerina, lejos de estar cercano a la gente, de quien ha estado cercas, es de Ricardo Monreal. Es un secreto a voces, vamos, ni siquiera un secreto, lo podemos ver hasta en las sesiones de la Cámara de Senadores. Entonces, bajo este criterio, creo que se eligió, se eligió de manera adecuada. Tiene un perfil, tiene un buen perfil con Ricardo Mejía Verdeja, al menos es una persona que va a dar competencia, y que no se engancha, porque ya Guadiana ya salió a decir que, qué poco hombre, por qué no aceptó las encuestas, y el nombre dijo, pues es que es priista, es prionista, Guadiana, tiene muchos intereses ahí de por medio. No se ha enganchado, porque, pues ya se dieron el primer tiro, por supuesto, y van a darse, porque dice Guadiana que, que, qué problema le puede representar Ricardo Mejía Verdeja, y Ricardo Mejía Verdeja dice, pues si no soy tan importante, ¿para qué me toman en cuenta, hombre? Pues déjenme hacer mi trabajo, porque yo voy sobre el Moreirato, voy a, a tratar de que la cuarta transformación emerge en Coahuila, y no solamente lo dice, lo empieza a hacer, y Guadiana está esperando a que Mario Delgado, que tampoco es conocido acá en Coahuila, venga a Saltillo el día de hoy por la tarde, a iniciar su pre-campaña. Vamos, Guadiana tiene su grupito de dirigentes, ¿eh? Eso es lo que tiene Guadiana, grupito de dirigentes, argentinos, pero ajenos a las bases morenistas. Así está la situación en Coahuila. A ver, aquí hay una, así es, Albino, aquí hay muchas dudas, y creo que en este sentido, somos de los, y no quiero alzarme el cuello, Albino, con toda la humildad del mundo, creo que hemos sido de los pocos comunicadores independientes que le han dado seguimiento a esta nota, y hablamos con conocimiento de causa, en este caso, revisando todas las notas periodísticas, y en tu caso, pues vives allá en Coahuila, ¿qué mejor que una persona de Coahuila para explicar estos menesteres? Y en ese sentido, Albino Córdoba ha abierto el debate, y es bueno, es normal y es natural. Aquí no aplica el tema de la división, que lo comparen que con papechaneando, que creyó, dice por aquí, por ejemplo, una suscriptora, y no le voy a faltar el respeto, estás en tu derecho de opinar, dice, Mejía Verdeja, creyó ganar como precandidato, perdió, se va en conclusión, está por cargos Monrealito 2.0. Bueno, aquí vamos a dejar bien en claro algo, por supuesto que todos aceptaron los términos, el problema yace en que este señor Mario Delgado hizo fraude en la encuesta vía telefónica, y bueno, en ese sentido, pónganle ustedes, como dicen los abogados, dándole sin conceder, ¿no? ¿Cómo dicen? ¿Cómo se me fue la...? Otorgando sin... ¿Cómo? Otorgando sin conceder. Otorgando sin conceder. Ahí decimos ahí, está bien, ganó este... ganó Guadiana. ¿Qué es lo que hace Ricardo Mejía Verdeja y su equipo? Porque hemos estado en contacto con el equipo de Ricardo Mejía Verdeja, y pues, en ese sentido, ellos señalaban, queremos que Mario Delgado nos dé detalles del por qué se quedó en tercer lugar en la encuesta. Si se suponía que íbamos aceptando sin conceder, ya ahí este... lo corregí, aceptando sin conceder. Gana Guadiana, entonces Verdeja dice, me uno a ustedes, o sea, Verdeja quiso dialogar en todo momento, y dijo, me uno a ustedes, me uno al movimiento, me quedo, no hay problema, simplemente aclárenme cómo está eso de la encuesta. Y ante esa situación, entonces, este... como ya se avizoraba un resultado de esta magnitud, Verdeja hizo su propia encuesta, y en esa él ganaba con un cincuenta por ciento, ni siquiera exageraron poniéndolo un sesenta por ciento, como sí lo hizo Morena. Entonces, en ese sentido, Mario Delgado no quiso entablar diálogo con el equipo de Ricardo Mejía Verdeja. En todo momento, Mario Delgado lo señaló como traidor. Y entonces, este candidato, que es Guadiana, que ha despotricado en contra del presidente López Obrador, y de lo que poco se habla, pues bueno, dice por ahí, Guadiana ha despotricado en contra del presidente, dice, seamos serios en el análisis. A ver, en dos mil dieciocho Mejía estaba en otro partido junto a Anaya, aunque me cae, bueno, este, esas ya son otras polémicas, otros asuntos, porque aquí estamos hablando de la encuesta, estamos hablando de la elección del pueblo de México, estamos hablando de algo serio, es como si yo vengo y te digo, pues, el presidente López Obrador formó parte de las filas del PRI, o sea, ese no es motivo para desprestigiar a un candidato. Seamos serios en el análisis, porque aquí vemos a un Ricardo Mejía Verdeja que está respaldado por el pueblo, y esto es lo que también de fondo le molesta Noroña, porque Noroña cree que puede este, con el apoyo popular, pero no es cierto, porque el pueblo, pues, no son las redes sociales, YouTube no, no te perfila como un candidato a ganar, y en ese sentido, Ricardo Mejía Verdeja dice, yo sí tengo el respaldo de la gente, tengo incluso la bendición de AMLO, porque va por el PT, que forma parte del movimiento, y en ese sentido, este señor Guadiana es el candidato de, este, es el candidato de Ricardo Monreal, o sea, vean ustedes, aquí se los voy a poner, aquí se los voy a poner, ahí está, ahí está, la 4T lamenta, ahora sí lamenta, pero cuando se quiso tener el diálogo, pues lo mandaron a chiflar a la lona, o sea, aquí le hemos dado seguimiento a esta situación, vean ustedes, Monreal advierte a Morena por Coahuila, que arrogancia no es un buen principio, o sea, es lo mismo que está diciendo Noroña, es lo mismo que está diciendo Mario Delgado, pero quienes dividieron a Morena desde un principio, este, dice por aquí, ustedes dicen por aquí, ustedes eran Noroña Tubers, y ahora son Mejía Tubers, chale, miren, o este, este tipo de comentarios que hacen, simplemente no abonan nada en el diálogo, porque nosotros estamos presentando pruebas, ustedes nos pueden acusar de Noroña Tubers, de Mejía Tubers, sin sustento alguno, yo estoy presentando las pruebas en este caso, Albino Córdoba, y todo esto me parece increíble, que bueno, me parece increíble Albino, que estén defendiendo al traidor de Mario Delgado, que es finalmente quien divide el voto. Bueno, ustedes que nos siguen en este canal, tienen todo el derecho a opinar, tienen toda su libertad plena para estar en opinión de lo que consideren. Una cosa sí debe quedar claro, la pluma que se ha manejado o las opiniones que se han vertido, que se han conocido a conocer, en este, en esos canales, a través de nuestros canales en YouTube, en la plataforma, nunca han estado sesgados. Si yo comento la situación que vive Coahuila, sí, yo aquí vivo en Coahuila, estoy en Coahuila, transmito yo desde la ciudad de Torreo, en Coahuila. El caso de Guadiana no es desconocido, el caso de Mejía Verdeja no fue un asunto personal, de hecho, yo no ando en campaña con Ricardo Mejía Verdeja, ni voy a andar, ni con Guadiana, ni con Manolo Jiménez, ni con Lenín Pérez Rivera, con nadie. Solamente que, para tener puntos de referencia del análisis, le aclaro, Perls MX, Massive Car, Intergralia, ¿cuál es el otro? Demoscopía. O sea, son seis, seis casas encuestadoras que antes de que destaparan a Guadiana, establecieron la diferencia en intención de voto que acaparaba Ricardo Mejía Verdeja. Eso lo puede consultar, está, vamos, es información del conocimiento general. Pero aparte, tome usted en cuenta que la inconformidad contra Guadiana no es por parte mía, ni por parte de Iber, Alejandro. La inconformidad en contra de Guadiana se da por el Consejo Político Estatal de Morena en Coahuila. Desconocieron la convocatoria, desconocieron a Mario Delgado, desconocieron a Guadiana. Es la es la base de Morena. Entonces, ahora que somos que Mejiatuber, está bien, o sea, sus opiniones son muy respetables, pero no somos plumas vendidas. Eso permítame decirlo que a mucha honra y con mucho orgullo, con mucha satisfacción, siempre he hecho análisis político y lo he hecho de manera imparcial. No tengo ninguna relación, relación personal con nadie, de ninguno de los que están involucrados en este proceso electoral. Y lo mismo, está abierta la puerta, hombre. O sea, yo no tengo ningún problema para entrevistar, por ejemplo, a Guadiana, si nos dieron entrevista, a Manolo Jiménez, del PRI-PAN PRD, a Lenín Pérez Rivera, o al mismo Ricardo Mejía Verdeja. Está la puerta abierta, abierta, o sea, no hay ningún compromiso. Aparte, es algo de lo que nos jactamos, de ser imparciales y de ser precisos en el análisis. El tema surge por la relación Monry-Delgado, no nos hagamos. Y Monry-Delgado-Noroña, pues entonces estamos hablando de lo mismo. Ya si no les parece a ustedes, también muy respetable. Pero hablamos con elementos de juicio de los negativos que trae Armando Guadiana aquí en Coahuila. O sea, no solamente considera que Miguel Ángel Riquelme Solís es el mejor gobernador de todo el país, o sea, le echa porras. Usted quiere un candidato de Morena, sí. Miguel Ángel Riquelme Solís es el gobernador del estado de Coahuila y generó un endeudamiento a través de un decreto por más de 36 mil millones de pesos. Lo denunció el propio Ricardo Mejía Verdeja. Bajo este criterio, entonces, pues estamos en la línea de la objetividad y no generar chisme, porque el periodismo es todo menos chisme. Ni politiquería. Y si Noroña no está conforme, pues está en su derecho. Se me ha cerrado que se vaya a encontrar el presidente. Y si lo considero un plan B, porque tenían un candidato muy a modo, el PRI en este caso, con Guadiana, que le va a quitar. Es parte del Moreirato. Es el Moreirato, hombre. O sea, aquí en Coahuila nos conocemos, sabemos cómo se mueve la política local, la política nacional, y sabemos que incluso el PRI tiene conflictos con Torreón, que es Torreón es gobernado por el PAN. No quedaron conformes con la elección, la selección del candidato Manolo Jiménez, porque también el presidente municipal de Torreón quería ser candidato y tampoco lo dejaron. No, si hay ruido, o sea, está sabroso, la contienda está, o sea, hay tiro, hay tiro. Podría decir, es que el PT no debió haber, están en su derecho de elegir candidato. No hay traición, ni hay chapulineo, porque el Partido del Trabajo, como el Partido Verde, tienen una alianza con Morena a nivel nacional. Y aquí en Coahuila, pues cada quien agarró su rumbo. No los convenció Guadiana, punto. Y no tuvo la capacidad de diálogo, Mario Delgado, como la debe tener un político de esos vuelos, para negociar la candidatura. No la tuvo. Eso queda claro, fue rebasado. Y si fue rebasado en Coahuila, ¿qué nos espera en el 24? Donde viene lo grande, lo fuerte. No digo que Coahuila y el Estado de México no sean importantes, no, pero viene la presidencia de la República. Viene la Cámara de Senadores, vienen varios estados que van a hacer, va a haber elecciones en diversos estados del país. Se renuevan diputados, senadores, ayuntamientos, la presidencia de la República. Un operador político con estas mañas, cercano al Monri, pues no más falta que nos vayan a dar la sorpresa de que el doctor Monri es el candidato porque así lo quiere la gente. ¿Usted lo aceptaría? Pregunto. Para ser objetivo, en el comentario. Sí, eso es básicamente lo que dices. O sea, la gente que nos comenta aquí, si Mario Delgado dice, básicamente, que por la encuesta es lo mismo, es como si dijéramos, lo equiparamos porque es lo mismo, es como si dijeras que Ricardo Monreal va a ser el candidato a Morena. ¿Ustedes lo aceptan? Bueno, pues allá cada quien pues tendrá su juicio sobre al respecto. Aquí nosotros tenemos que ampliar el espectro de los comunicados porque simplemente, por ejemplo, Noroña omite decir que el que buscó el diálogo en todo momento fue verdeja. Noroña se le olvida decir que en todo momento Mario Delgado simplemente quiso imponer a su candidato. Ahora bien, pues sí, muchos de los que pueden comentar aquí y es completamente válido, pero sin pruebas pues se me hacen comentarios muy atrevidos. Y en este sentido, vamos a ver cómo reacciona la gente de Coahuila porque, a ver, en Nuevo León se perdió la entidad, ¿por qué? Por culpa de Mario Delgado. Y ahora resulta que Mario Delgado es el santo al que le rinden pleitesía a muchos en estos momentos, simplemente por el comentario de X o Y personaje. No. Entonces, ahí es lo que vamos a ver en estos momentos, en el 24, se va a tener que hacer un énfasis y creo que esto, lejos de perjudicar beneficia, porque lo comentábamos ayer, esto sirve de introspectiva para que el partido aprenda de estos errores garrafales que pueden terminar en sí dividiendo al partido. Yo no soy morenista para que digan, ah, es que tú estás dividiendo morena. Yo no milito en morena, yo no soy diputado, yo no soy senador, yo no tengo aquí intereses políticos, para que digan que yo estoy dividiendo. Simplemente hay que ser objetivos, porque este, si vamos a ser objetivos, entonces si vamos a favorecer a unos, simplemente porque, porque sí, pues no, ¿verdad? Y en ese sentido creo que Mario Delgado derrapó, derrapó increíblemente y la gente de Coahuila tiene el juicio en estos momentos. Incluso el día de ayer fue el último día para entablar el diálogo, Mario Delgado pues se cerró, Albino. Y aquí también hubo una, hubo una cuestión que también influyó muchísimo, Albino, que es el tema de, este, que Ricardo Mejía Verdeja fue respaldado incluso por el propio secretario de gobierno, Adán Augusto López Hernández. Creo que por ahí va el enojo de, de Noroña. Bueno, pues va a tener que enojarse, molestarse y volverse a condentar. No hay punto de referencia, digo, no hay punto de comparación, ni modo que a mí me vayan a comparar con el Pampe, pues con todo respeto al compañero Pampe, él es del MC, él, bueno, él estuvo al lado de un candidato. Yo estoy dando información, hago análisis político, no me vendo a ninguno, y no estoy con ninguno, y aclaro, tampoco pertenezco a Morena. Soy López Obradorista por convicción, sí, porque considero que la cuarta transformación debe avanzar mucho más de lo que hemos logrado. Y si hay un responsable en este, en esta situación de Coahuila, y lo reitero, no lo digo yo, lo dicen la dirigencia estatal de Morena, el Consejo Político Estatal. Si hay un responsable, se llama Mario Delgado, y es de la misma línea del doctor Monry, y del propio Noruega. Dicho, lo digo, por lo que han comentado ya, en sus propias redes sociales, y los comentarios, pues van encaminados, ahora sí que empezó el fuego amigo, no contra nosotros, contra Ricardo Mejía Verdeja. ¿Quién va a ganar? No sé, y no ando promocionando a nadie, solamente que tenemos que dar buena información, porque pues mentir está fácil. Es que fíjense que es igualito, ¿cómo vas a comparar al Movimiento Ciudadano, que es un partido opositor al Partido del Trabajo, que es un partido de la alianza, de la coalición? Entonces, debe quedar bastante claro. Nada de pampechaneándose, nada, nada, no, no bueno, es que yo no acepto, yo no acepto que me comparan con el pampe, por muy exitoso que sea el chaval, y por muy exitoso que sea, o que tenga sus convicciones. Sí, soy idealista, eso lo he tenido toda mi vida, y tengo ideales firmes, convicciones incluso, y apuesto por la transformación del país, ya no para mí, sino para las generaciones que vienen, de nuestros hijos, nuestros nietos, porque ellos merecen un país mejor. Con eso termino Oliver, Alejandro. Sí, Albino, excelente tu comentario, qué excelente participación, por supuesto. Las dudas, las insidias en tiempos politiqueros, se ven venir, se ven venir esta, este tipo de comentarios, Albino, empieza a reciar, y ya lo avizorábamos desde una semana antes de antelación, que se iban a lanzar en contra de Mejía Verdeja. Decía Mario Delgado que con cualquier candidato gana, no es cierto, de aquí quedó demostrado. Pongan en tela de juicio el dicho de Mario Delgado, porque cuando salió victorioso Guadiana, aseveraba que cualquier candidato aseguraba el triunfo de Morena, no es cierto, porque con la llegada de Mejía Verdeja, cambia el panorama. Entonces, ¿quién dividió al movimiento en Coahuila? Hay que analizar con toda la información. Entonces, hay que ser enfáticos en el análisis, y las comparaciones, pues en este caso, pues creo, se me hacen, Albino, que no son válidas, teniendo en cuenta la trayectoria que tenemos y que nos avala y que nos respalda en las plataformas digitales, y en tu caso, el periodismo que has llevado por décadas, creo que en ese sentido hacen falta más argumentos, menos insultos, porque en este sentido, pues no estamos ni siquiera insultando a Guadiana, ni siquiera insultando a Mario Delgado, que sí lo señalamos como el responsable de la división, pero hasta ahí, y que por supuesto también también tenemos que decirlo, pues si tienen alguna objeción, si no están contentos con los comentarios, pues le hacemos la invitación a todos los candidatos de del PRI, del PAN, inclusive, de Aguadiana, a Verdeja, a estar en el foro a debatir, porque es válido, es válido, y en ese sentido creo que el presidente López Obrador, Verdeja, va a fungir como un plan B, porque ojo, nosotros no hubiéramos estado de acuerdo, y lo platicamos ayer, nosotros no hubiéramos estado de acuerdo, y hubiera sido división del voto, si Verdeja se hubiera ido como independiente, o si hubiera ido con el Movimiento Ciudadano, ese hubiera sido un error garrafal por parte de Verdeja, y aquí vemos que las convicciones siguen presentes, con eso termino, Albino. Bueno, yo concluyo, no, no, son tiempos políticos, aparte no hay temor al debate, adelante, comenten, platiquen, compartan, den sus puntos de vista, sus opiniones, pero solo el responsable, se llama Mario Delgado, y es de la línea de Ricardo Monreal, y es de la línea de Noronha. Eso, con eso concluyo. Lo demás, lo puede criticar, incluso nuestro trabajo está sujeto a su muy amable consideración, y reitero lo que dijo Iber Alejandro, en estos canales, en estos espacios digitales, está invitado el señor Guadiana, está invitado el señor Lenín Pérez Rivera, de UDC Verde, está invitado Manolo Jiménez, del PRI ANRD, y está invitado Ricardo Mejía Verdeja, el que quiera una entrevista, el que nos conceda una entrevista, con mucho gusto lo hacemos. Incluso Mario Delgado, pero no creo, a él nada más le gustan los medios machichones, va, no creo que quiera una entrevista con nosotros. A mí me encantaría. Por supuesto. Me encantaría poder preestionar lo que tengo que preguntar, pero pues no, pues eso está difícil, él solamente con las camarotas, esas mamalonas de Televisa, y de imagen, y de, con ellos. Acá con los de a pie, pues está medio difícil, ¿no? Con eso termino Iber Alejandro.